Es tiempo de ir hasta la noria para saludar con mucho gusto a León Lecanda con información de Cruz Azul, pero sobre todo con información de Jaime Ordiales. León, Jaime Ordiales en las próximas horas estará dejando Cruz Azul para llegar a la dirección de selecciones nacionales. ¿Esto es cierto, León? Mauricio, ¿cómo estás? Un abrazo a todos en fútbol picante, correcto. Y mira, hay que decirlo también al aire, la llamada que tuvimos tú y yo en donde me confirmabas justamente que Jaime Ordiales era la opción número uno para llegar a la dirección de selecciones nacionales tras la llamada de Gerardo Torrado. Es así, de hecho no será en las próximas horas porque me dicen que Jaime Ordiales con el compromiso que tiene con la presidencia del club a cargo de Víctor Manuel Velásquez, el ingeniero, quiere dejar todo listo. ¿Y qué es todo listo? Bueno, por supuesto, ayer se cerró todo el tema de Gonzalo Carneiro, ya está trabajando, mañana viaja El Salvador. Regresa con la visa de trabajo y quizá pueda debutar ya el próximo sábado si el técnico Diego Aguirre así lo decide. Número dos, el tema de Alonso Escobosa, dejar listo también el contrato para que se sume como lateral izquierdo un jugador libre después de desvincularse del Club América. Número tres, traer a un defensa central sudamericano, posiblemente procedente de Europa, Mauricio, para cerrar los refuerzos. Y además las negociaciones de renovación de contrato con Ángel Romero y Santiago Jiménez, que ayer el día martes dábamos cuenta del interés que hay por el Feyenoord de Holanda o de los Países Bajos en Santi Jiménez. John De Luisa, en la conferencia de prensa, el día que cesó a Gerardo Torrado y a Nacho Hierro y a Luis Pérez, dijo que a más tardar en 15 días estarían presentando la nueva estructura. Eso fue el pasado miércoles. ¿Quiere decir, León, que esta semana todavía no habrá humo blanco en ese sentido? ¿Será hasta la próxima semana entonces, León? A mí lo que me dijeron, digamos, las fuentes que he podido consultar, Mauricio, es que primero lo tiene que comunicar la Federación Mexicana de Fútbol y después Cruz Azul, que eso ya es un acuerdo entre todas las partes y que también se había pedido, digamos, estos días u horas para que se dejara todo en orden en la oficina de la Dirección Deportiva de Cruz Azul para que entonces sí, Ordiales pueda sumarse a la estructura de la Dirección de Selecciones Nacionales. Mauricio, y esto sobre todo es por el hecho de que hay varias cosas pendientes en Cruz Azul que tienen que ser resueltas. Ahora, la primera convocatoria de Selección Mexicana será para el partido el 31 de agosto, que no es fecha FIFA, que son únicamente elementos de Liga MX y por eso es que todavía existe, digamos, un margen prácticamente de cinco semanas de aquí a ese momento para que Jaime pueda integrarse a las Selecciones Nacionales. Y ojo, podemos también confirmar, y lo vamos a adelantar aquí en Fútbol Picante, que Carlos López de Silanes es el primero, la primera opción que tiene Cruz Azul para reemplazar a Jaime Ordiales. Carlos López de Silanes, que hoy es primer auxiliar técnico en el primer equipo de Cruz Azul de Diego Aguirre. Pero a ver, León. Y él podría tomar como un interino, sí, como un interino, Mauricio, eso es lo que me dicen. Pero lo habían nombrado como el auxiliar institucional. Ahora vas a dejar la cancha para irte a la oficina. Esto que pasa en el fútbol mexicano tan pero tan seguido, sobre todo que el directivo se convierta en técnico, o sea, que del palco o de la oficina bajen a la cancha. Ahora va de la cancha a la oficina o de la cancha al palco. ¿De verdad no hay? ¿No hay por dónde? Porque ayer platicando con una persona de fútbol me decían, porque yo platicaba y le preguntaba, oye, ¿había más opciones más allá de Jaime Ordiales? Sí, sí hubieron otros candidatos, pero tampoco es que sobren hoy los directores deportivos en el fútbol mexicano como para que puedan asumir la responsabilidad de selecciones nacionales. ¿De verdad no hay más, León? Mira, a mí lo que me dicen, Mauricio, es que de hecho ni siquiera sería un nombramiento como tal. Únicamente sería entrar en funciones, digamos que trabajar los posteriores meses del año 2022, los últimos meses, entre agosto y diciembre. Entonces ya en diciembre la presidencia del club podría decidir. Sí, es un torneo prácticamente, pues la apertura además no hay que olvidar, concluye el 31 de octubre. Entonces lo que sería es elegir a finales de año, los meses de noviembre y diciembre, si Carlos López de Silanes se puede quedar como el director deportivo ya de manera oficial, o si Cruz Azul va por un director deportivo que tenga más experiencia. Hay que recordar también, trabajó cinco meses en ese puesto en Necaxa, entre agosto del 2016 y enero del 2017. Ya había sido coordinador de fuerzas básicas en América en el año 2013 y también jefe de visores entre el 2011 y 2013. Ahí coincidió con Jaime Ordiales y de hecho en la etapa de Ordiales como director técnico de Tecos, si no mal recuerdo, también López de Silanes fue su auxiliar. Entonces se conocen, hay una confianza, por eso es que hoy es el auxiliar técnico institucional, como en su momento lo era Joaquín Moreno. Y a mí lo que me dicen, Mauricio, es que esa sería la apuesta de la directiva de forma interina. Veo a muchos aficionados ahí atrás tuyo, ¿hay algún jugador? ¿Quién está ahí firmando, León? A ver, vamos a asomarnos. El del auto negro es Carlos Rodríguez, ya nos conocemos un poco de memoria los coches. Adelante hay otra camioneta, me parece que es Nacho Rivero. Y por cierto, hablando de Nacho Rivero, buenas noticias también para Cruz Azul, ya va a poder jugar este próximo sábado contra Puebla, contra el equipo de Nicolás Larcamón, un Nacho Rivero que desde la lesión en el dedo del pie ocurrida en la Supercopa contra Atlas no ha podido jugar en lo que va el torneo. Entonces poco a poco está teniendo ya el técnico Diego Aguirre a las piezas que necesita para tener un plantel completo en este torneo. Físicamente, ¿cómo va Charly Rodríguez, León? ¿Podemos decir ya al 100? Sí, recuperado por completo de la fractura en el peroné de la pierna derecha que ocurrió en marzo del año pasado, apenas ya tuvo su primera titularidad en la Liga MX. Y Charly Rodríguez va a ser una pieza fundamental para el técnico Diego Aguirre, un jugador que crea juego, que es distinto en media cancha y que sobre todo, lo mismo que sus compañeros, ¿verdad? Quiere minutos, quiere mostrarse para ese lugar entre los 26 elegidos por Gerardo Martino. Pero sí está al 100% Charly Rodríguez y Nacho Rivero al 100% también ya. Una buena noticia para Diego Aguirre y también para el Tata Martino. ¿Algo más, León, desde Leonoria? Sí, decirte nada más que lo de Gonzalo Carneiro está listo, entonces viaja mañana a El Salvador, regresará con la visa de trabajo, ya se está haciendo la gestoría para darlo de alta a través del sistema TMS de la FIFA. Ojo a las situaciones de Santi Jiménez, ¿no? Ya presentó una oferta al FEIENORTH, es una oferta insuficiente, Cruz Azul la rechazó, pero esto no es solo el interés, ¿no? Es decir, Denis de Clos conoce muy bien a Santi Jiménez de la estructura de selecciones menores de México, también cuando en su momento Santi Jiménez se quedaba sin contrato en Cruz Azul en el año 2020 y Denis de Clos era el presidente deportivo del LA Galaxy, también por ahí hubo acercamientos, no es la primera vez que tiene, digamos, la oportunidad de llevarlo, y ojo, ¿no?, con esta situación. Y también, ojo, me dicen que por ahí lo del chileno Iván Morales no es seguro que se quede en Cruz Azul, es un jugador que todavía tres años y medio más de contrato tiene en el club, pero por ahí podría haber un préstamo y quedarse entonces, dependiendo, ¿no?, si Santi Jiménez sale, porque si no solamente quedaría Gonzalo Carneiro, ¿no? Entonces, mucho de esto todavía se puede mover en el mercado de verano. Sí, tiene sentido, tiene sentido, porque entonces le estaría sobrando un centro delantero ante la llegada de Carneiro.